Puede ser buena el disparo, tapó a Bartra, Modric, ¡caga lazo! ¡Gol! ¡Golazo de Luka Modric! En el 12 y medio de la primera parte, insistió... ...a los jugadores del Betis. Su primera titularidad en la Liga. ¡Ojo a Canales la tiene el Betis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anulado! Se quedó a mitad. ¡Fino, fino, fino! ¡Y qué definición, eh! ¡Qué gran pase de los del Socorro! Bueno. Ahora, ahí va, Dani Ceballos... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Dani Ceballos para el Real Madrid en el 88 de partido! Y el partido que se acaba con la...